En el municipio de Buga fue capturado un hombre de 36 años a quien se le incautó un artefacto explosivo. En el barrio Alto Bonito del municipio de Guadalajara de Buga, dando cumplimiento al plan Choque Cuarta Fase, fue capturado un hombre de 36 años donde se le incautó una granada de fragmentación de fabricación industrial avaluada en 500 mil pesos. Esto fue dejado a disposición de la autoridad competente. Finalmente, el juez le dicta medida de detención carcelaria.